Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a hablarles un poco sobre todas las cosas que no he podido compartirles durante estos nueve meses que he estado pues fuera, no estoy embarazada por si acaso. Entonces, hablemos un poco del serums. Ok chicos, voy probando este micrófono porque no estoy segura si está funcionando. Ok, entonces como les voy diciendo, el serums es una etapa importante en el médico latino porque estoy segura que lo hacen en diferentes países, de diferentes maneras. Aquí en el Perú no es obligatorio, pero realmente se comporta como obligatorio porque es requisito para aquellos que quieren hacer la especialidad aquí en el país. Entonces, salvo que no quieras hacer la especialidad, que es totalmente respetable, no pasa nada si no lo haces. Pero si es que sí estás pensando en hacer la especialidad, es muy, pero muy recomendable que lo hagas. Y para ello es muy importante que elijas una plaza de 10 puntos que generalmente está en extrema pobreza y muy alejada de la ciudad. Entonces, es un poco complicado porque es mucho más fácil decirlo que pues estar ahí, ¿no? De la situación, siento que por lo menos yo, a mí sí se me va a complicar, a mí sí creo que me va a dar un poco de shock. En realidad ahorita, por ejemplo, yo vivo sola desde los 16 años, he venido acá a Lima sola a estudiar. Y pues la verdad que a mí los primeros meses me chocó muchísimo en una ciudad grande, no sabía cómo transportarme, no sabía cocinar. Hasta ahora no sé cocinar como desearía. Y pues no estaba muy acostumbrada a eso y realmente me deprimí. Entonces siento que esta experiencia es como un paso más y vamos a ver si realmente me puedo adaptar a eso. Es muy difícil, pero estoy segura que esto es algo que me va a hacer crecer, me va a hacer más fuerte y va a servir totalmente de pena. Ahora, muchas preguntas, ¿no? Y alguien, ¿por qué quiero hacer la especialidad aquí en Perú? ¿Por eso es el serum? No necesariamente, pero yo les voy a dar un consejo a todos. A todos que nos siguen, ¿no? Porque entonces hay muchas razones por las que uno debería hacer el serum. Yo les voy a decir unas cuantas. Una, porque es la primera vez que haces que hacer como médico, responsablemente. Debería haber sacado un sello. Lo voy a hacer mañana. Eh, sí, lo voy a hacer. Ok, segundo, importante. Es que vas a ir a una zona de extrema pobreza a ayudar, a ejercer todo lo que has aprendido claramente, pero a ayudar a esas personas. Realmente ellos confían en ti, solo te tienen a ti para poder apoyarles. No sé, parece una experiencia humanitaria muy bonita. Una forma de agradecer, ¿no? Que es, o sea, eres médico por una razón. Que es la vocación al servicio, ¿no? A servir a los demás. Entonces me parece genial. Eh, siguiente. Es una manera también de poder considerar la especialidad en tu país. Eh, a veces un factor que consideran muchísimo, sobre todo las mujeres, es el factor tiempo. Y como verán, en Perú es mucho más rápido hacer la especialidad que en otros países. Pero no siempre es la mejor. Así que hay muchos médicos, por eso optan por hacer algún curso o viajar al extranjero para aprender algunas técnicas. Que son, ¿no? Y no estoy diciendo que para que seas el mejor en lo que quieres hacerlo, tengas que irte a otro país. O sea, el que quieres ser el mejor es el mejor donde sea. Incluso en tu propio país. Eh, pero va a depender mucho de ti, de cuánto te exiges, etc. Entonces sí, yo decidí hacer el CERUMS. Lo voy a hacer en una región. Eh, bueno. Va a ser en Sierra. No todavía no voy a decir el departamento. Pero es un departamento que pues yo conozco, porque mi familia es de ahí. Y justo en el extremo de pobreza, donde están las postes. Y ya. Estoy muy feliz, emocionada, un poco nerviosa. Porque pues ya se va a acercar la lista de aptos. Y el día siguiente es la adjudicación de plazo. Entonces sí, yo decidí hacer el CERUMS. Lo voy a hacer en una región. Eh, bueno. Va a ser en Sierra. No todavía no voy a decir el departamento. Pero es un departamento que pues yo conozco, porque tiene mi familia. Yo espero poder agarrar la plaza que quiero. Y nada más. Eh, y bueno. Tengo muchos planes que tengo que ir viendo para este año. Y bueno chicos, eso es todo. Ya me despido. Sé que este video ha sido muy corto. Realmente he querido detallar un poco sobre lo que estaba haciendo en estos últimos meses. Pero es casi imposible porque pues hay muchas cosas por las que hablar. Escríbanme en los comentarios si desean que hable de algún tema en específico. Y yo lo voy a hacer. Por el momento, eh, he sido un poco flexible con las metas que tenía planeadas hace unos cuantos meses. Pero siento que todo lo que está viniendo a mi vida es para mejorar y pues para crecer como persona. Así que nada, me despido. Un gran abrazo. Y muchos éxitos a todos.